Tú también Pero no puedo soñar Te digo Somos los dos Como el aire que está Flotando libre en la inmensidad Olro tu voz Sueño contigo Y eres mi ángel de paz Déjame volar a tu lado Yo por siempre quiero estar Tus alas me llenan el alma Tus hechos de amor Lo llevo en la piel Soy solo amigo Es fácil de ver Despertar es un dolor Si no es verdad Lo que yo más quiero Y aún espero Como amiga te he sido fiel Ahora te llevo en la piel Cuando va a suceder O cuando será realidad Te digo Somos los dos Como el aire que está Flotando libre en la inmensidad Oigo tu voz Sueño contigo Y eres mi ángel de paz Déjame volar a tu lado Yo por siempre quiero estar Tus alas me llenan el alma Tanto miedo tengo de perderte Tanto miedo de perderte Tanto miedo de perderte más Aunque ya eres mi ángel Para el amor Para el amor Es el rayo secreto Mi corazón guardará Todo el soñado Quiero contigo Te digo Te digo Somos los dos Como el aire que está Flotando libre en la inmensidad Oigo tu voz Oigo tu voz Sueño contigo Y eres mi ángel de paz Déjame volar a tu lado Déjame volar a tu lado Yo por siempre quiero estar Tus alas me llenan el alma Te digo Somos los dos Como el aire que está Flotando libre en la inmensidad Oigo tu voz Sueño contigo Y eres mi ángel de paz Déjame volar a tu lado Yo por siempre quiero estar Tus alas me llenan el alma Aquí estoy Tú también Aunque sea la imaginación, bebé Gracias